Hola, soy Fernando y este es nuestro proyecto de cálculo 1 sobre la optimización. Para empezar, ¿qué es la optimización? La optimización en cuestiones matemáticas es una herramienta que nos ayuda a solucionar ciertos tipos de problemas o problemas generales. Esto consiste en seleccionar el mejor elemento después de analizar varios de ellos. En su forma más simple, el problema equivale a resolver una ecuación. A continuación, mi compañera Maffer va a mostrarle un problema y va a mostrar también cómo la optimización se utiliza para resolverlo. Y el proyecto que escogimos se resuelve de la siguiente manera. Tenemos un granjero que quiere bordear un campo rectangular con un área de 1.5 kilómetros cuadrados y luego dividirlo a la mitad con una barda paralela a un lado del rectángulo. El problema que nos planteamos es, ¿cómo puede hacerlo para minimizar el costo a la barda? Para resolver este problema hay que tomar en cuenta lo siguiente. Tenemos un terreno rectangular cuya área es de 1.5 kilómetros al cuadrado. En este caso o contexto se tienen dos fórmulas. La primera es la del área y la segunda es la de la barda a construir. Como en este problema se busca el cómo minimizar el costo de la barda, debemos trabajar bajo la segunda fórmula. Sin embargo, contamos con un inconveniente. La segunda fórmula solo debe depender de una variable. Por lo tanto, para la primera fórmula debemos despejar x o y para que nos dé como resultado la tercera fórmula que se sustituirá en la segunda ecuación. La última fórmula anterior se resuelve dándonos como resultado lo que se ve a continuación. Esta será la fórmula objetivo que debemos optimizar o en esta situación minimizar. Después de derivar la fórmula la primera vez, la igualamos a cero para obtener los puntos críticos. 1.5 será el valor de la abscisa y el punto crítico de la función. También la sustituiremos en la siguiente derivada. En este punto se infiere que el resultado será positivo y nos confirma que el punto mínimo se encuentra en x es igual a 1.5, además de que nuestra parábola será positiva. Ahora calcularemos la otra parte del terreno en donde ocupamos la tercera expresión, y es igual a 1.5 sobre x. Como conocemos el valor de x solamente sustituimos en esta ecuación. Al resolver este problema, hemos concluido que tenemos que se cumple con el requisito del área que sería 1.5 kilómetros por 1 kilómetro. Por lo tanto, tenemos un resultado de 1.5 kilómetros cuadrados, y son las medidas que proporcionan al granjero un costo mínimo de barda. Entendimos que en un problema de optimización, busque encontrar las unidades exactas necesarias para brindar solución a una problemática. Se explica que, este procedimiento encuentra las medidas justas para un terreno. De no hacer lo anterior, se compraría la barda bajo un pedido estimado y no exacto de lo necesario. Bueno, y esto fue todo. Espero que les haya gustado el video, y que logren entender la importancia de la optimización en las funciones matemáticas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!